hola qué tal amigos cómo están buenos días y pues aquí vamos otra vez en camino nos vamos a otro lugar aquí en el estado de california hoy vamos a ir a visitar un parece que es un tipo de cascadas no recuerdo muy bien que sea pero en el lugar que me han recomendado ir a visitar está súper bien se ve muy bueno en las fotografías he mirado algunos vídeos también pero vamos a ver cómo se ve personalmente porque en vídeo y en fotos se puede ver muy bonito pero cuando lo vives la experiencia es otro panorama muy diferente a lo que te puede encontrar a lo que te puedes imaginar entonces vamos a ir vamos en camino nos falta todavía dos horas y media para llegar allá pero sé que lo vamos a lograr nos vemos en el lugar de los hechos y ahí hay hielito o es aquí tenis sí ¡Suscríbete al canal! Conrad ¿Es agua ese que está cayendo? ¿Si verdad? ¡No manches! ¿Cómo corre el agua por el hielo? Aquí así se ve el lugar Ahí está mi radio Tónganse fotos Está super este lugar Está un poco frío Pero vale la pena Bueno No es recomendable acá pisar Si era pisar pero no Están unas cavernas ¡Uff! 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 Ya que he querido agarrar estos de las Que vean las películas Los hielos que están pegados allá arriba Acá Son estos ¡Uff! Sí Se siente Se ven padres Pero están bien fríos Aquí los voy a dejar ¡Uff! 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 Ahí vamos al otro ¿Y lo mejor parte? Esa es la Como se dice El El Apetizer El Entry Miguel Gabacho El Apetizer Ahorita vamos al Al mero bueno Y lo mero bueno De que nos vamos a mojar también Bueno para Si se puede Se puede cruzar Si lo cruzas Si lo cruzas Este Está bien padre este lugar Cada rincón Cada rincón Cada rincón que estamos pasando Una experiencia única Solamente El agua que estaba bien fría Pues aquí está el río Que tuvimos que cruzar Y la verdad cruzar Esa agua que está ahí atrás No es cosa fácil Está muy difícil Si quieres Eres aventurero Y quieres venir a Experimentar este lugar Tienes que venir bien preparado Porque el agua así Está muy fría O si Es posible Mejor venir en verano Porque Ahorita estamos en febrero Y el agua está Súper súper helada Así que Ya lo sabes Si vas a venir a este lugar Prepárate Porque Es un poco doloroso Pero vale la pena Que si no No, 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 no. En el verano todo está verde allá. Sí. Para que digan que estamos engañando que no hace frío. Está aquí congelado el cabrón. Y por dentro está corriendo el agua. Es como un casco. Hasta las hojas están congeladas. Agarras este. Y se miran como. Como paletitas. Como paletitas. En la parte me andaba cayendo. Como aquí está bien desvaloso. Está bien. Sí. No. 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 No.